El desborde de un río en Murra, Nueva Segovia, producto de aproximadamente cinco horas de lluvia, alertó a los pobladores, defensas civiles y autoridades municipales a evitar afectaciones en viviendas y salvaguardar sus vidas. Nuestro corresponsal en la zona con todos los detalles. Todo el periodo de invierno, año tras año, Murra, municipio del departamento de Nueva Segovia, es uno de los que más se ven afectados por las intensas lluvias y en este año 2022 no es la excepción. Las fuertes y persistentes lluvias caídas en este poblado fronterizo a Honduras, que duraron al menos cinco horas el día martes 30 de agosto, rebasaron el nivel del río de Murra y convirtieron las calles en su similar. Se conoce que de inmediato, defensa civil y autoridades municipales se alertaron y se empezó a trabajar para evitar que las inundaciones afectaran las viviendas en el casco urbano y salvaguardar las vidas de los murreños. La preparación de los ciudadanos ante estos eventos naturales han reducido los riesgos. Las lluvias caídas después del tiempo de canícula a finales del mes de agosto también han afectado a otros municipios como Oquilalí, en casi todos sus barrios, como el barrio La Pimienta, Venancio Blandone, Juan Alberto Rodríguez, entre otros. En Ocostal Nueva Segovia, Jorge Corrales.